La centuria ruin de Aldaer, por su nombre entre todas la mejor, y sobre el cielo azul que un día cruzó y amanece con fresca su nuevo sol. Y en la lucha por el porvenir de la España que nace Paralí, con el suelto pisar el cajón militar, que es palaje a la vez de su fin. Flecha, lucha por la grandeza de España, lucha, flecha, lucha por tu libertad, y si un día caer ya, otra estrella brillará. Joven, flecha, chica nuestra bandera, joven, flecha, sigue sin retos de él, que entre en Curia por el ir siempre atreve en fe. Curia, Luis de Aldaer, por su nombre creclado de valor, la bandera de fe de lo mismo y de honor, por la patria y el paz del pueblo español. Y en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el mar, y a los rastos se alcan hacia el sol, luchamos con la pan por el nuevo estandor, del ejército azul español.